Gracias, señor presidente. Gracias al señor Montoro, ministro en Funciones, que por fin discutimos en sede parlamentaria y no a través de los medios de comunicación. Y yo le agradezco el tono. Yo voy a ser contundente en el contenido porque estoy profundamente en desacuerdo con las cosas que ha dicho, pero voy a intentar seguir la misma senda del mismo tono, que creo que nos ayuda a discutir mejor. Por favor, resumiría los tres grandes desacuerdos de mi grupo. En primer lugar, en el que no creemos que ustedes hayan tenido un fallo a la hora de calcular, ni creemos con cierta ingenuidad que ustedes hayan tenido un problema en el cálculo del déficit público. Creemos que han hecho una utilización electoralista y partidista de los cálculos del déficit público. En segundo lugar, creemos que no hemos escuchado en esta comparecencia ningún elemento que nos permita señalar que el Gobierno en Funciones se plantee o esté en disposiciones de plantearse un cambio de rumbo de un modelo que para nosotros es un modelo fallido en la medida en que no ha cumplido con sus objetivos de reducción del déficit, pero sí que ha sido capaz de fracturar la sociedad española, haciéndola una sociedad crecientemente más injusta y más desigual. Y, en tercer lugar, no estamos de acuerdo en el reparto que usted hace de las culpas y quién tiene que pagar por lo sucedido. Con respecto a lo primero, ya en el verano de 2015, los técnicos de Hacienda dijeron que era muy poco probable que se cumplieran los objetivos de recaudación impositiva. A pesar de eso, sobre esos cálculos, ustedes elaboraron unos presupuestos generales para el año 2016 que tenemos razones para suponer que asumían que no podía ser cumplido. El propio Moscovici les tiró de las orejas y les dijo que eran unos objetivos poco realistas. E insisto que yo creo que esto tiene una explicación que no es económica. Si me permite una breve desviación con respecto a la dificultad a veces de entender la jerga de los economistas, yo creo que no es un fallo de los economistas. Creo que se explica por las mismas razones por las que los curas durante mucho tiempo daban las misas en latín. Ustedes a menudo pretenden no ser entendidos para disimular objetivos políticos detrás de jerga pretendidamente técnica. ¿Y cuál es ese objetivo político? El objetivo político es el que lleva a concentrar los recortes más duros del año 2011 al año 2013, relajar ligeramente en el 2014 y esconder las tijeras en 2015 para llegar a las elecciones, habiendo dulcificado una política extraordinariamente dura e injusta que recargaba los costes del ajuste sobre la mayoría social que no había provocado la crisis. Lo que pasa es que la situación actual dificulta ese proceso de escabullirse de la rendición de cuentas ante la soberanía popular. Porque, de facto, hacer unos presupuestos generales del Estado que ahora necesitan una enmienda, un añadido o un anexo, supone hacer unos presupuestos generales del Estado para la campaña y ahora reelaborar los presupuestos generales del Estado, o le querría preguntar si usted considera que reelaborarlos con los criterios que ustedes verdaderamente tenían en la cabeza pero que escondieron en vistas de las urnas. Y cuando hablamos de esa desviación del déficit y hablamos de ese punto en déficit de esos 10.000 millones y, por tanto, ahora sí, o ahora también, mejor dicho, de esa herencia que se le deja al siguiente Gobierno, nos preocupamos por el déficit general, pero le tomamos la palabra al presidente de la AIREF cuando ayer dijo aquí que a medio plazo lo que más le preocupaba no era la desviación de las comunidades autónomas sino que la mayor desviación, en términos porcentuales, era la desviación de la seguridad social. Nosotros se ha creado o teníamos como dato en 2015 la incorporación de 527.335 personas al mercado laboral, es decir, un incremento de 3,15% y, sin embargo, un incremento de la recaudación del 1,33%, dos puntos de diferencia. Bueno, creemos que este misterio se resuelve fácilmente. ¿Por qué se incorpora mucha gente al mercado laboral y, sin embargo, no llenamos porcentualmente, de la misma manera, las arcas de la seguridad social? Porque se ha apostado por un modelo político de relaciones laborales que ha permitido que se devalúen los salarios, que ha hecho que los salarios hoy pesen menos. Hay más gente trabajando y, sin embargo, los salarios tienen menos poder de compra. O hay la misma gente trabajando prácticamente que en el 2011 y, sin embargo, las arcas se llenan menos. Esto no ha sido un resultado casual de la naturaleza ni es una ley de la gravedad. Esto ha tenido que ver con una apuesta en la anterior reforma laboral del Partido Socialista y en la posterior reforma laboral del Partido Popular por devaluar las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo que han hecho que la mayor parte de la gente o que han hecho que empiece a aflorar un problema que antes era menos conocido en España, que es el de los trabajadores pobres, que tengamos en torno a un 14% de españoles que trabajan y, a pesar de tener un empleo, no salen de la pobreza. Entiendo que este es el problema fundamental y que este es un problema fundamental que no atañe solo a la cuestión fiscal, sino que atañe a un cambio de modelo laboral, pero que para nosotros sí se relaciona con la cuestión del déficit. Nosotros no creemos que los resultados del crecimiento en España tengan que ver con la reducción del déficit. Creemos al revés. Se ha mencionado la política de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, la caída de los precios del petróleo o la depreciación del euro con respecto al dólar. Creemos que eso explica más los buenos datos macroeconómicos generales, que no se deben a la acción del Gobierno, pero creemos que una reducción paulatina del déficit es la que más puede ayudar a una política económica de incentivos que ayude a que España supere la crisis y las familias españolas superen la crisis. Con respecto a lo que mencionábamos, como la trampa del déficit, ya digo que creemos que ustedes, o que tenemos motivos sobrados para creer que ustedes sabían que esos objetivos no se podían cumplir, y no por el terremoto del Orca ni por las vacunas de la hepatitis, sino que creemos que ustedes eran conscientes de estar escondiendo más de 10.000 millones de euros debajo de la alfombra. ¿Y por qué lo hacían? Pues yo apunto tres hipótesis que seguramente usted me negará. En primer lugar, para poder llegar a las elecciones en condiciones de haber blanqueado una política fallida y profundamente injusta. En segundo lugar, para poder justificar nuevos recortes. Y esta es una cuestión ideológica y no política. Creemos que a la política del Partido Popular le sobra una buena parte de los avances sociales y del estado del bienestar conquistados, y que ha utilizado algunas de las recomendaciones de Bruselas como excusa para una ofensiva que convierte a España en un país más desigual. En otras palabras, que algunos de los derechos sociales conquistados por nuestros padres y madres, por nuestras abuelas y abuelos, hoy sean para quienes se lo pueden pagar. Y, en tercer lugar, también por un fin ideológico, que es el de la recentralización, que es encubrir con unos motivos técnicos la voluntad de hacer cargar sobre las comunidades autónomas, que, representando solo el 30% del déficit general, representan el 36% del gasto social o del gasto en servicios públicos, digamos, de protección social, hacer caer sobre esas comunidades autónomas una responsabilidad que nosotros creemos que no tiene. Y voy concluyendo. Creo que, o creemos, que en esta externalización de la culpa a las comunidades autónomas tenemos una pregunta fundamental, tenemos una duda fundamental, que es en qué medida va a ayudar el congelar los gastos o los créditos que ya estaban presupuestados en los presupuestos de las comunidades autónomas a que esas comunidades autónomas puedan hacer frente a los objetivos del déficit. Cómo congelando una parte de los gastos ya presupuestados de las comunidades autónomas, eso va a ayudar a que esas comunidades autónomas contribuyan al cumplimiento de los objetivos del déficit. Y, en segundo lugar, querría que nos explicara… Le deja solamente ya tres minutos a su compañero, lo digo porque… Eso era lo pensado, lo que pasa es que me queda… Si lo tiene todo calculado, estupendo. Eso era lo pensado, en términos alícuotas, un reparto alícuota. Y, en segundo lugar, si ese reajuste de los presupuestos generales del Estado no supone en la práctica una reelaboración que buscaba escatimar el veredicto popular, que buscara que ustedes llegaran a las elecciones sin pasar por el veredicto del pueblo español lo que eran las verdaderas cuentas o las cuentas más realistas que hacían. En último lugar, si tenemos algún motivo para asumir que usted está pretendiendo una cuadratura del círculo, asumo unos objetivos de déficit incumplibles y quedo bien con Europa. Después, bajo impuestos y evito recortes en año electoral. Y, cuando los objetivos no cumplen, la culpa es de las comunidades autónomas. Queríamos preguntarle, señor Montoro, porque nos parece que su comportamiento con las comunidades autónomas es similar al de la señora Merkel con España, si, además de obsesionarse con el objetivo del cumplimiento del déficit por la vía del gasto, se ha planteado, y otros colegas lo han señalado a los papeles de Panamá, cuáles son las medidas para cerrar el profundo agujero negro que tenemos en las arcas de la Hacienda Pública Española, que tiene que ver con un inmenso fraude fiscal y un inmenso ejercicio, también a través de las deducciones y de las exenciones, y, por tanto, la diferencia entre los tipos nominales y los tipos reales, que hace que una buena parte de las grandes fortunas en España no paguen impuestos y, por tanto, no contribuyan a las arcas públicas. Si, además de ser tan duro con las comunidades autónomas, con los servicios públicos y con los ciudadanos, ¿qué medidas se han planteado para empezar a ser duros de verdad con los grandes defraudadores, que son los que no contribuyen a las arcas públicas? Muchas gracias.